Música Felicitaciones porque la verdad que las hablaste con coche de oro Bueno, antes que nada, buenas noches Bueno, la verdad que para nosotros es un sueño tener los stages por este año de la Antigal Bueno, y todos los artistas que han pasado por las tres noches, ¿no? Ha sido para nosotros un sueño Y creo que la gente se lo merece Y bueno, la Antigal realmente está a la altura de todas las objetivas del valle Creo que las tres noches fueron mágicas Decían que iba a llover el fin de semana Y bueno, gracias a Dios no pasó nada Bueno, en ese sentido, por eso quiero agradecerle a Dios y a la Pacha Que nos hayan acompañado con el clima, ¿no? O sea, eso es muy importante para nosotros Y bueno, y el comportamiento de la gente, ¿no? Es un objetivo familiar y eso es lo que nosotros pretendemos Y realmente, pues llevamos muy alto la Antigal Y hay que seguir trabajando para mantener el nivel Bien, estamos para todo Tucumán ahora Así que es bueno recatar lo que tienen por al lado Vaya, a ver, con toda esa ruta del vino Que bueno, que junto con el cliente de Turismo Se viene trabajando en conjunto Bueno, la verdad que la ruta de Turismo Es algo muy importante dentro del pueblo También hay que recatar lo que es la parte del clima También tenemos algo de tranquilidad Todos los paisajes Lo que hace la ruina de Quilmes Lo que hace hasta La Paz O Pichao Que son localidades que realmente Brindan un paisaje magnífico Una tranquilidad Y un colorido Así que creo que con el lado del valle Obvio que tenemos que seguir trabajando En cuanto a la infraestructura de lo que es Turismo Pero bueno, sin embargo creo que Vamos por buen camino Que es lo más importante Y bueno, aprovecho para desear lo mejor Y que tengan una hermosa Un hermoso y feliz 2023 Que es lo más importante Esto recién comienza Estamos en enero Y todavía quedan 11 meses por delante Bueno, con la lauda del valle Que está festejando su 40 aniversario de la Antigal Bueno, ahí estás pasando para el costado Bueno, antes que nada Felicitaciones excelentes Bueno, gracias La verdad que feliz de estar acá Primera vez, ¿no? Que venimos Primera vez Primera vez que venimos Increíble Y quiero ser la última No, ojalá que no Creo que la gente la pasa bien Si no, no lo invitan ya Está lleno de vino Así que tenemos que volver Muy bien Si vi que estaba con la bolsita Bueno, Tucumán Siempre los tiene presente Y los lleva a los corazones Sí, Tucumán es una provincia Que nos quiere Son hermanos para nosotros Es la provincia que más nos contratan Durante el año Así que estamos muy contentos Los tucumanos vienen al carnaval Así que después nos devuelven Le devolvemos la gentilidad En carnaval Así que la pasamos muy bien Tucumán Una ciudad hermosa Nosotros nos encanta ir Y disfrutamos mucho De toda la gente de Tucumán Bien, no le quiero robar mucho tiempo Pero bueno Quiero que hagan la invitación A todos los tucumanos Para el carnaval de los Teguí ¿Qué vamos a invitar? Los tucumanos ya saben las fechas Ya han sacado las entradas Ya tienen un hospedaje De hace un año Totalmente así Totalmente en Tucumán Pero igual del 17 al 20 de febrero El carnaval de los Teguí Invitamos a todos tucumanos Que vengan a divertirse A pasarla bien A vivir la experiencia Y nosotros los anfitriones Que nos ven ahí Dando vuelta entre toda la gente Con sombrerito Y disfrutando del carnaval Vengan a carnavalear Que ya la casa por la ventana Que todos nos vamos a morir igual Todos nos vamos a morir igual Que todo es pasajero Yo voy a disfrutar Voy a carnavalear Por si me voy primero Todos nos vamos a morir igual Por eso me prometo